Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y hoy tenemos un poco un análisis de los nuevos STs, pero de una forma un poco distinta. Vamos a mirar de cara al evento del release, de presentación se podría llamar, de estos nuevos starters. Un evento que como veis ahí las fechas va a durar desde el 25 de octubre al 15 de noviembre. Aquí lo que os recomiendo es que habléis con vuestras tiendas de confianza para ver si lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y de ahí sacar toda la información y estar preparados para este eventito. En la página oficial lo que tenemos básicamente es que se jugará en el siguiente formato, cada jugador deberá escoger uno de los starters decks entre el 15 y el 20, cualquiera de ellos. Y las cartas que se dan como premios por participar y demás pueden ser combinadas con estos starters. Quiero decir, si por ejemplo, que vamos a ver ahora lo que te dan por participar, que tienes primero un play sheet, de estas hojitas, que la verdad es que estas son bonitas al menos, punto positivo. Te dan un sobrecito de estos de por participar con cartas promo, que te permite combinarlas y luego tenemos las mismas cartas en winner, que tienen foil y demás. Y aparte luego tenemos la cajita de almacenamiento como otro de los premios. Los premios la verdad es que son flojitos, pero es un evento que está pensado para que la gente pueda probar los starters, pueda disfrutarlos, etcétera, etcétera. ¿Podrían haber puesto una carta winner medianamente decente con un estampado de winner bonito y no que sean exactamente iguales, pero cambia el foil? Sí, podrían. Hubiera estado bastante, bastante mejor, como hicieron por ejemplo en el caso del ST11 de UTA. Sí, pero bueno. A lo que íbamos. En este vídeo vamos a ir analizando un poco las listas y vamos a ir viendo qué decks os puedo recomendar más y cuáles no de cara a jugar este torneo, este evento. Pero también hay una cosa que quiero dejar clara antes de empezar y es el hecho de que este es un evento para divertirse, pasarlo bien, echarte unas risas y poquito más. O sea, no te estás jugando un serial. Si a ti te gusta el deck que yo considero que es el más flojo de todos y quieres jugarlo, juégalo. Pásatelo bien, disfruta y vete con tu deck a casa contento. Pero me habéis pedido bastante este vídeo, así que he dicho, mira, voy a hacer un vídeo analizando los starters como tal de cara a este evento. Tenemos aquí las listas y aquí las cartas sueltas para irlas viendo, así que vamos a ir mirando un poquito lo que tenemos. Primer deck, este starter número 15 de Piratas de Barba Blanca, que ya sabemos, los líderes son Reprints. Eso ya los conocemos prácticamente todos. Los voy a repasar de todas formas de cara a gente que pueda ser nueva o demás. Pero bueno, tenemos a nuestro líder que es Edward Newgate, Barba Blanca, más conocido. Es un 6.000 natural, que esto es muy bueno. O sea, pegamos de 6 y nos defendemos de 6. Con lo cual, el rival, si quiere pegarnos a cabeza con el líder, ya tiene que dar don. Para defender un ataque de nuestro líder ya tiene que gastar un counter 2.000. Es muy, muy, muy potente. A cambio, tenemos una contra. Y es que tenemos 6 vidas, somos el líder con más vidas del juego, pero al final de cada turno perdemos una vida. Lo bueno, que esta vida va a la mano. Bueno, entonces nos generamos recursos todo, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Tenemos más recursos que el rival por esta diferencia de vidas iniciales, que vamos a tener siempre una carta más que el resto de decks. También hay que tener cuidado en el sentido de que como nos salgan muy agro y nosotros ya nos vamos quitando vida a nosotros mismos, puede ser bastante duro. Es un poco la bipolaridad que tiene Barba Blanca. Tiene beneficios muy grandes, pero también tiene contras muy, muy grandes. Luego, yéndonos ya un poco más a la distribución de cartas que podemos ver aquí, tenemos que con 4 Yothus y 2 Touch, que son carta nuevecita, exclusiva de este ST, nos ponemos con 6 counters 2.000, que no está nada mal. Y luego ya mirando un poco tema de counter, con counter, con counter, brick, con counter, 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 o sea, estamos hablando de que en todo el deck tenemos exclusivamente 6 bricks, no está nada mal tener solo 6 bricks, ya lo veréis luego. En comparación hay algunas cosas que meten miedo hasta el señor del tren de la bruja. Y luego tema de cartas. Tenemos, ya entrando un poco en el análisis de la baraja y lo que podemos esperar de él, buscador. Pero no sabéis el value que tiene tener un buscador de 1 en este tipo de eventos y en este tipo de decks. Muy, muy, muy bueno. Bueno, luego, aparte de lo que ya hemos visto de Yothu, que normalmente lo vamos a usar de counter 2.000, tenemos al Marco Blocker, que traseándonos una carta que sea de piratas de barba blanca, de la mano, si tenemos 2 o menos vidas, este bicho vuelve del trash resteado. Entonces tenemos una carta recursiva que tenemos todo nuestro deck que es viable, incluido este eventito. Con lo cual Marco es un bicho muy difícil de quitar del campo. Muy, muy, muy difícil. Y en estos tipos de eventos donde los combos locos, los... Mira la que te reviento en un turno que te hago Moria, Rebeca, te hago combo de Jimmy, Weeville y te hago 40.000 cosas. Aquí no se dan. Es un juego mucho más básico, es un juego mucho más de tradear, inteligente, saber gestionar los recursos, etcétera, etcétera. Una carta como Marco tiene mucho, mucho value. Luego llevamos a Rakuyo, que también es bastante bueno. Un 3-4.000 counter.000 que don por uno da a todos tus piratas de barba blanca más mil de poder. El líder no está incluido, por desgracia. Pero dar un más mil general a toda tu mesa, siendo todo tu deck de arquetipo, me parece bastante, bastante bueno. Y aparte tenemos varias cartitas que nos regalan este don por uno, así que ni tan mal. El hizo buscador, que ya lo habíamos visto. Luego tenemos vainilla, vainilla, dos vainillas que normalmente son basura, pero en este tipo de eventos van bastante, bastante bien. Aruta, que esto es una de las que decía, es un 2-3.000 counter.000, active main. Le das un don resteado a tu líder. Entonces, con esto, o bueno, o uno de tus personajes. Con esto, ¿qué podemos hacer? Darle el don a Rakuyo o volver a barba un 7.000 para pegar. Cualquiera de las dos opciones te dan bastante, bastante value. Y lo que vemos, todas estas cartas las tenemos al por cuatro. Con lo cual, es bastante sencillo que las podamos ver. Luego tenemos a Fossa, que es un blocker a mayores. Ya tenemos cuatro blockers de marco, cuatro blockers de Fossa. Con lo cual, es un deck que vemos que la capacidad de defendernos la tenemos ahí mientras nuestro líder mete presión por su propia existencia. Atmos, que tiene un efecto bastante interesante, que es un 4-5.000 con counter. Y al atacar, si nuestro líder es barba blanca, hace que no podamos perder vida al final del turno. Con lo cual, nos ahorramos un turno del efecto de barba blanca. Y si este bicho sobrevive, podemos volver a hacerlo, volver a hacerlo. De tal forma que no vamos perdiendo vida y nos convertimos en un 6-6.000. O sea, un líder con 6.000 de poder, 6 vidas, sin un perjuicio tan grande. Las primeras vidas de los primeros turnos, casi siempre te las vas a comer. A no ser que juegues el eventito este, que me lo he saltado antes. Un poco, perdón. Que por uno, lo que hace es que, si tienes tres o menos vidas, no pierdes vidas. Quiero que digo, a ver, está bien, tiene trigger de que si sale te da más 1.000 de poder por el turno, que está guay. Pero lo que comentaba antes, las primeras vidas te las vas a comer. Mínimo, mínimo 2 te las vas a comer por tu efecto. Mínimo, mínimo 2 te las comes por tu efecto. A partir de esas, ya las puedes frenar. Entre Atmos, Evento y demás, las puedes frenar. Pero a 4 te bajas tú solo. 100% de las veces. Pero volvemos a lo mismo. Vas segundo, por ejemplo, un Doffi te da dos dones, te pega de 7 y usa el don para la habilidad y te baja bicho. Muy bien, con un 2.000 ya has parado ese ataque. Porque eres un 6.000 natural. Entonces te pide una carta, no dos. Tiene mucho value. Luego tenemos el cartonazo, que es este Edward Newgate. 7-8.000. On play, da un don resteado a tu líder o a uno de tus personajes. Lo que decíamos, es la otra carta, aparte de Haruta, que te permite hacer esto. Y active main, resteas a este bicho y destruyes un 5.000. Tener capacidad de limpiar mesa en este deck, bueno, en este tipo de eventos más bien, va muy, 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 muy bien. Y aparte que estás metiendo un bicharraco en mesa, no hay mucho, mucho, mucho bicho grande en este evento, quitando alguna cosa en morado. Pero carta ultra, ultra interesante. Luego tenemos a Kingdew, otro blocker a mayores, que como veis tenemos otras cuatro copias, con lo cual ya nos plantamos con 12 ricos blockers. Bastante bien, y que luego si es KO por efectos de nuestro oponente, más 2.000 de poder a nuestro líder por el turno. Así que jaja, para pasar por aquí. Contra el matchup de negro, esta carta es sencillamente demasiado buena. Luego tenemos un par de touch, que es este de aquí, que es el otro counter 2.000. Tenemos 6, no somos el deck que más tenemos, pero tampoco nos quedamos demasiado cortos. Luego el efecto que tiene, es muy raro que lo vayamos a usar, en algún caso de ultra emergencia se puede llegar a usar, pero por lo general no se usa, que es que si tu líder es piratas de barba blanca, da menos 2.000 de poder a un bicho del rival, y luego te añades una carta de tus vidas a tu mano. Tú ya pierdes vidas de por sí, de manera natural, entonces, a no ser que estés a cero, porque si estás a cero es gratis, no te tienes que picar la vida, pero a no ser que estés en ese punto, barba picarse más cartas. De los que ya se pican no es lo que suele querer, no es algo que sea ultra apetecible. Pero hay situaciones en las que dices, vale, si no gano ahora, el turno siguiente pierdo, necesito un rusher, necesito algo, necesito encontrar un yot, necesito encontrar un ace para poder meter ese ataque extra que me dé la partida. Pues entonces bajas touch, te picas la vida y si te sale ace, pues aplaudes con las orejas y GG al rival y pa' casita. Que hablando del ace, que es la otra carta que viene a por 2, es un 5.000 o 6.000 con counter. Si tu líder es piratas de barra blanca, este bicho gana rush, por lo cual tenemos un 5.000 o 6.000 con rush, que una vez por turno, si este personaje fuera a ser removido del campo por un efecto del rival, en su lugar le das menos 2.000 de poder hasta el final del turno. Entonces te lo tienen que quitar de mesa dos veces, es muy, muy, muy molesto. Bastante, bastante molesto. Se tanquea todos los triggers, se tanquea casi cualquier cosa, es muy bueno. O sea, sencillamente es muy, muy bueno. Y es un deck, como veis, bastante equilibrado, bastante defensa. Tenemos nuestros blockers, counters 2.000, todas las cartas tienen counter 1.000. Tenemos buscador, tenemos un semi-topend, no tenemos un topend muy grande, que ese es un poco el problema que puede tener este deck. Si juegas, por ejemplo, contra morado, te puede llegar a fastidiar si lo juegan tranquilo, si llegan al late game y te empiezan a bajar bichos grandes. También en ese matchup está la cosa de que Pluffy probablemente empiece picándose vidas y demás. Entonces puedes meterle mucha presión con el barba. Así que ese matchup es quizás el más interesante que veo de rojo. Luego contra verde no deberías tener demasiado problema. Azul te puede putear si Doffy sale muy agresivo. Negro no deberías tampoco, creo que, tener demasiado problema. Y amarillo un poco más de lo mismo. Puede molestarte un poco si sale bien, pero me gusta más barba. Las cosas como son. Este es un poco lo que tenemos en el ST15. Pasamos al 16. A ver, aquí tengo cosas que comentar. Aquellos que seguís el canal sabéis que Uta es mi deck favorito. Ese es el resumen. Ahora puedo estar jugando más boni y tal, pero mi deck favorito siempre ha sido Uta. Que lo que hace esta señorita es que Don por uno, para los que no la conozcáis, al atacar enseñamos la primera carta de nuestro deck. Si es una carta de film, la añadimos a nuestra mano. Este deck es full film. Full, full, full film. Entonces siempre vamos a robar con esto. El problema que tiene este... Es coger este starter. Es muy divertido. Tiene cartas muy buenas. Tenemos un top end del horror. Tenemos a Shanks, que es absurdamente bueno. Probablemente el mejor top end que hay en todos los STs. Tenemos el Luffy Vainilla, que es un 8-10.000, que también está bastante, bastante bien. Pero somos el ladrillo definitivo. O sea, creo que en la gran muralla china hay menos ladrillos que en este deck. O sea, con esto me construyo una muralla. Pero muy fácil. Empezamos a contar. Cuatro ladrillos. Ocho ladrillos. Doce ladrillos. Dieciséis ladrillos. Veinte ladrillos. Veinticuatro ladrillos. Veintiocho ladrillos. Treinta ladrillos. Treinta y dos ladrillos. Son muchos ladrillos. Entonces, viabilidad de jugar esto como starter. El resumen es... Estás jodido. Mucho. Probablemente, y muy a mi pesar, es la peor elección. Si quieres jugar a ganar, ¿qué puedes hacer? ¿Por qué? Porque tienes más eventos que deck. Ese es el resumen. O sea, que hay más eventos que deck. Mira. Cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro, veintiocho. Hay más parte de eventos que de bichos. No tiene sentido ninguno. Es como si estuviéramos jugando Nami. Sin jugar Nami. Y sin la win condition de Nami. Tartas que tenemos. Barto. Al final de tu turno, rasteas a este bicho y enderezas otro personaje de film que no sea Barto. Y dices, a ver, no está mal. En el mirror está muy bien para poder enderezarte el shanks y que no sea KO por otro shanks. Está bastante, bastante bien. Pero es que fuera de eso, te sirve para enderezarte el blocker, sí. Pero ya, no mucho más. Y empezamos. Fleeting, Lulavi, coste tres. Main, si tu líder es Uta, dos bichos rasteados de tu rival con un coste cuatro. O menos, se quedan congeladitos. Vale, bien. Por tres, congelas dos costes cuatro. Contra azul puede ir guay, pero Brick. Where the wind blows. Main, si tu líder es Uta, endereza todos tus personajes al final del turno. Qué bien, qué putada que no tenga personajes. The world's continuation. Por dos, counter, si tu líder es Uta, puedes devolverte personajes del campo a la mano. Y tu líder, uno de los personajes, gana dos mil por cada personaje. Qué putada otra vez que no tenga personajes. Total Music, coste dos. Main, tienes que rastear una de tus Utas. Resteale dos dones al rival. Qué putada que apenas hay eventos defensivos. El ocho diez mil, está bien. Backlight, este sí que es bueno. Por dos. Si tu líder es Uta, restes un personaje del rival de coste cinco. O destruyes un personaje del rival de coste cinco o menos rasteado. Bueno, y lo de girarlo también, pero ya me entendéis. Evento decente, vale. New Genesis, el mejor evento del juego. Aquí no se discute. Coste uno. Si tu líder es Uta, buscas entre tres cartas, pillas un film y te devuelve el don que has pagado. Entonces, es básicamente un evento de buscar gratis. Es ciclo continuo. Demasiado bueno. O sea, este, da igual que de qué de Uta estéis jugando, van cuatro copias. Siempre. Y el Ame Invincible, lo mismo. Endereza a tu Uta, líder, y vuelves a pegar con ella si quieres. Entonces, puedes meter bimbazos y atracar bastante bien. Pero el problema es que no eres capaz de aguantar. Porque normalmente Uta, pues, a metes algo de presión, vas bajando vidas, te vas defendiendo tú. Vas generando mucho robo, bla, bla, bla. Tienes counter porque vas robando. Y cuando llega el rival, está una o dos vidas, le puedes meter la atracada con el Ame Invincible. El problema aquí es que coges barajas, sacas tu mano, cinco eventos y dices, ah, 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 vale. Que sí, que si abres perfecto y abres con Utas, con Katas, un par de counters 2000 y dices, hostia, qué bien. Pero, ¿qué es eso? Vamos a nuestra lista, perdón, que me he equivocado. Quería poner para aquí. Si vamos a nuestra lista y nos fijamos, tenemos dos counters 2000. Somos el deck con menos counter de todos con diferencia. Pero con muchísima diferencia. Entonces, no nos podemos defender, cualquier cosa agresiva nos va a reventar. Podemos brickear la mano a niveles extremos de no poder jugar nada. Me duele, pero para mí es el peor starter. No hay mucho más que hablar. Vamos a hablar un poquito de las cartas que sí que son útiles, que es esta Uta, por ejemplo, que es un 4-6000. Blocker, active main una vez por turno. Te traseas una carta de film y le das un don rasteado a tu líder o a uno de tus bichos. Está guay, está bien. Te permite un poco trasearte los eventos que no necesitas para darle un don a Uta y poder pegar para poder jugar en curva. Pero, 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 pero. Y aquí está el problema. Normalmente tú ya vas a poder darle el don a Uta porque no tienes tampoco tanta cosa que jugar. Entonces, meh, sí que es cierto que a base de Fleeting, Lulavi y demás, por ejemplo, a Doffy le puedes aguantar. Pero lo que estábamos viendo antes, este te empieza a meter, que si te mete el Lace de 5, te mete el Barba de 7, te empieza a meter cosas así y te va a meter mucha presión, te va a estar pegando con el líder como un auténtico camión. Y tú, ¿con qué se lo vas a parar? ¿Con este ladrillo? ¿Con este ladrillo? ¿Con este ladrillo? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? Como, va a atacarte Barba y quitando las dos veces que puedas usar a Luffy, si los ves, te va a pedir dos cartas en mano todo el rato, cada turno. Te va a meter un desgaste en vidas impresionante, te va a seguir bajando con blockers, con rushers, se va a defender y te va a acabar arrasando. Es cierto, lo que decíamos antes, que tienes cartas muy buenas, el Gordon es bastante decente, es un blocker pequeñito, coste 2, 0 de poder, counter 1000, que cuando ataca el oponente podemos trasear cualquier cantidad de cartas de música y tu líder o uno de tus personajes gana más 1000 de poder por cada carta que traseas así. Esto te da la capacidad de darle counter a los ladrillos, que dices, gracias. Esto hace que el deck sea medianamente jugable, porque me parece el peor, pero no está esta carta y ya no es que sea el peor, es que no lo puedes jugar. Es completamente imposible. Si consigues mantener gordons en mesa, que tampoco es lo que decíamos, tampoco hay mucha, mucha destrucción. Quiero decir, aquí te los puede quitar el barba, te pueden forzar a bloquear con ellos, que es una gran putada, pero quitando eso tampoco tienen una destrucción directa muy, muy grande. Entonces, la clave de este deck y para poder jugar con él es ser capaz de mantener a los gordons. Porque si somos capaces de mantener a los gordons, nos van a seguir pidiendo dos cartas en mano todo el rato, porque pasan a tener counter 1000, que bueno, todos estos eventos, por si queréis verificarlos, todos son music, entonces todos son target de gordon. ¿Qué dices? Me lo deja jugable al menos. Problemas, comparativos y demás. Problemas, blockers que hay en este deck, 6. Y estos tienen tanto value que no los podemos usar a bloquear a cualquier forma. Counters 2000 de aquí, 2. Blockers de aquí, 12. Y buenos en general. Counters 2000, 6. Counters 1000, todo cristo. Counters 1000, 1, 2, 3. Y, bueno, 4, que me había saltado este. 4, o sea, en total, 16 counters 1000. Y dices, ok, este no lo puedes usar nunca como counter 1000 prácticamente. Y si usas esto cualquiera como counter 1000 ya estás perdiendo el poco campo que tienes. Es bastante duro el que hayan metido tantísimo evento en un starter. Y es por lo que digo que esto es un expansion pack del ST11 más que un starter nuevo per se. Es un poco mi impresión. Saltando ya al siguiente ST, que es el ST de Doffy. Que aquí ya estamos empezando a hablar de pesos pesados. Uno de los favoritos probablemente como mejor deck. Que para todos los que no sepáis lo que hace, antes de entrar un poco en los números. Doflamingo es un líder monocolor, 5000 de poder, 5 vidas. Que si tiene dos dones puestos en él, atacheados. Y al atacar pagas un don más, 3 en total. Enseñas la primera carta de tu deck. Si es un 7 Warlords of the Sea, un Shichibukai de coste 4 o menos. Lo juegas. Ya está. Lo juegas restado, también es verdad. Se me había olvidado comentar ese detalle importante porque eso te permite que te lo traden en mesa. Entonces, vale. Como podéis imaginar, esta baraja se basa en meter mucha presión. Pero, con todas las cartas de soporte que tiene, tiene control. Tiene presión. Y tiene un agro bastante fuerte. Aparte de ciclado de cartas, recuperación del trash, counter 2000. O sea, es como, tiene un poco, bastante de todo en general. Sí que puede llegar a sufrir un pelín. No tampoco exageradamente. Pero puedes llegar a sufrir un pelín en la parte de counter. Está un poco como Barba Blanca. Mejor que Uta, sí. Pero tampoco está como, por ejemplo, el morado. Que ahí en tema de counter está bastante bien. Pero lo que es como deck compacto, este junto con Barba Blanca, creo que me parecen las mejores opciones. Ya os lo voy adelantando. El matchup contra Barba está gracioso porque va a ser una lucha sin camiseta y a puñetazo limpio. Bastante bien resumido. Y en cartitas tenemos cosas muy interesantes. Primero, tenemos Aldófido P1. Este bicho lo que hace es que es un blocker. Está bien, ya te está dando value. Un 3-4000 con counter. Pero que aparte, cuando entra, te permite colocar las 5 primeras cartas del deck. Puedes ponerlas arriba o abajo, a tu gusto. Y puedes ordenarlas como tú quieras. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que nos las colocamos para poder saber qué carta hay en el top todo el rato durante los siguientes turnos. De modo que podemos tirar las habilidades de Dadoflamingo con conocimiento de causa. Sabiendo a qué vamos a sacar, qué vamos a jugar. Y permitiéndonos planificar los turnos mucho mejor. Así que carta fundamental. Que encima tenemos 4 copias. Luego tenemos el overheat. Que es un evento muy, muy bueno. Bueno, nuestro líder o un personaje gana más 4000 de poder durante este combate. Y luego podemos devolver un personaje de coste 3 o menos a la mano de su propietario. Esto no está cerrado a personajes del rival o a personajes nuestros. Es a lo que nosotros queramos. Entonces, podemos devolvernos cartas que queramos tener en nuestra mano para tener counter, etc. O podemos quitarle alguna amenaza pequeña al rival que nos pueda llegar a molestar. Como pueden ser, por ejemplo, lo que hemos visto de tema de cata de 3, etc. Incluso puedes quitarle el Gordon para que tenga que volver a bajarlo, etc. Y molestar. En el caso de Uta. En el caso, por ejemplo, de Barba. Le puedes quitar el Vainilla. El Quedadones. Puedes quitarle cosas. El buscador, por ejemplo, en general no se lo querrías quitar. Porque para qué. Pero el Blocker de 3, por ejemplo, sí que es interesante quitárselo. El Kingdew. Siempre tienes algún target medianamente decente. Y si no, lo que es... Ya de por sí es un 2 más 4000. Que está bien. Y te puedes devolver a ti mismo cosas como, por ejemplo, este Vaggy. Que es un counter 2000 de coste 1 que prefieres tenerlo en la mano. Moria Vainilla. Cuatro copias. Igual que los otros. Luego tenemos el Kuma. Que es un 3-3000 counter 1000 on play. Miras dos cartas del top del deck. Enseñas un Seven Warlords of the Sea. Y lo añades a tu mano. Y la otra se va para el botón. Básicamente esto te... Miras las dos primeras que recordemos que podemos colocarlas y demás. Y a partir de ahí... Bueno, claro. La otra la podemos poner... Que se me había olvidado. La podemos poner también en el top. No solo en el bottom. Ya tengo la costumbre tanto de buscadores. Lo que no pillas va para el botón que ya me salió automático. Pero esta en concreto te permite ponerla en el top. Entonces tú puedes... Pillo dos. Una para mi manita. La otra se queda en el top. Y la bajo con la habilidad de Doflamingo. Bastante buena. Bastante útil. Y tenemos cuatro copias igual. Luego tenemos este Jinbei. Que es un 4 o 5 mil counter 1000. Que lo que nos hace es que nos permite mandar un bicho de coste 3 o menos al botón del deck. Más limpieza. Te permite quitarte esos Gordon. Lo que hablábamos antes. Te permite quitarte todas estas cartas y mandarlas directamente al botón. Para que... Ala. No vas a volver a salir en toda la partida. Y sobre todo tienes consistencia muy muy alta. Casi siempre puedes tirar la habilidad a cara perro. En el sentido de tiro la habilidad de Dofi sin saber lo que hay. Porque las probabilidades de que falle son muy bajas. Estas básicamente. Pero el resto... Tenemos el Wubi y el Vainilla. Tenemos el Gecko Moria. Que lo que hace es que nos recupera una carta del trash de Shichibukais. O sea, casi cualquiera. Que cueste 4 o menos. Que no sea Moria. Entonces, es target, es target, es target, es target, es target, es target, 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 target. Todo es target. Menos Moria. Mi Hawk, counter 2000 con 4 copias igual. 4 o 5 mil. Que don por 1 al atacar. Robamos 2, traseamos 2. Tenemos ciclo, tenemos robo, tenemos colocación. General, deck agresivo, con gestión de recursos, con una buena cantidad de bloques. Porque tenemos, si nos fijamos aquí, 4 blockers, 8 blockers, 10 blockers. No es barba blanca, pero está bastante bien. Tenemos el LOD 1 blocker chiquitín. Que oye, ni tan mal. El croco, que es más robo. 4 o 5 mil counter 1000. Le enseñas la primera carta del deck. Si esa carta es Seven Warriors of the Sea, robas 2. Y colocas una carta de tu mano en el top. Con lo cual, turno de 7 dones, por ejemplo, podemos tirar de esto, generarnos robo en la mano, ponernos carta para poder bajarla con Doflamingo directamente con la habilidad. Demasiado bueno. Ya este deck llega a tener Jinbase y ya esto ya es la fiesta extrema. Pero por suerte no. Que bueno, este croco son 4 copias. Que ríete tú de la tontería. Luego tenemos al LOD. Esta carta sí que va a dar asco. Sí que va a meter mucha presión. Me parece de lo mejor que le han metido al Doflamingo nuevo. Es un 4 o 5 mil con counter 1000. Que on play te tienes que volver a un personaje tuyo a tu mano. Que es lo que decíamos antes. Tenemos bichos pequeñitos suficientes como para poder combar. Y si tu líder es un Shichibukai, un Seven Warriors of the Sea. Te permite devolverte a la mano un bicho de coste 4 o menos. O sea, devolverle, perdón. A la mano un bicho de coste 4 o menos al rival. Entonces. Bueno, también te lo puedes devolver a ti. Pero en este caso no lo quieres hacer nunca. Nada más. Así que. Con esto ya limpias cosas bastante más molestas. Mientras estás metiendo presión en mesa. Te devuelves un bicho pequeñito. En caso de emergencia puede ser el Low Blocker. Que por uno lo vuelves a bajar o lo que sea. Y tenemos luego al Baggy. Que es otra carta de ordenación. Cuando entra por coste 1. Miramos las 3 primeras del deck. Y las colocamos en el orden que queramos. Está muy, 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 muy bien. Y aparte es eso. Nos deja target en mesa. Para poder hacer con cualquiera de las cartas que estamos viendo hasta ahora. Y es counter 2.000. Sobre todo lo importante es que es counter 2.000. Y eso le da mucho peso en este tipo de eventos. Luego tenemos la boa. Que es otro cartonazo. 4.000 o 6.000 Blocker. Que on play. Miras las 3 primeras otra vez. Las ordenas. Las puedes mandar al botón en este caso si quieres. Y luego le das un don. Que esto es muy importante. A una de tus cartas con arquetipos Ichibukai. Nuestro líder lo tiene. Entonces, claro. Ya nos está abaratando el poder hacer la habilidad. Por ejemplo, en un turno de 6 dones. Tú normalmente no podrías hacer boa. O sea, coste 4 más habilidad. Con boa sí. Porque es 4. Tiro de habilidad. Me ordeno el top aún por encima. Para poder escoger que sale con Dofi. Le doy don. De los que he usado para pagar a Boas. Se lo doy a Dofi. Me quedan 2 dones activos. Le equipo 1 más. Pego de 7. Activo habilidad. Bajo bicho que me he colocado. Y por 6 dones. Probablemente he bajado 8. Y he hecho un ataque de 7. No está mal la rentabilidad. Y hablando de rentar. Tenemos luego a Marshall D. Teach. Que esta carta hay que saber usarla. Con mucha cabeza. Porque usarla mal. Te puede perder la partida muy fácil. Porque quieras que no. Es perder carta en mano todo el rato. Este bicho de lo que es. Es un 2-3 mil counter mil. Que active main. Tienes que colocarte una carta. De tu mano en el top del deck. Y gracias a eso. Le da 2 dones resteados. A tu líder o a uno de tus personajes. Está muy bien. Sobre todo el turno en el que entra. Porque es eso. Tú pagas 2. Te permite chitear un poco los dones. Pagas 2. Una carta tuya de tu mano va al top del deck. Le da los dones a Doflamingo. Y puedes pegar. Entonces. Ya estás permitiendo de hacer combos. Problema de eso. Que has bajado una carta en mano. Dos cartas en mano. Si haces. Empezando primero. Por ejemplo. Haces este combo en turno 2. Ya te has quedado solo con 4 cartas en mano. Ya empieza a bajar mucho el número. Y luego. Para poder usar su habilidad. Tú tienes que pagar dones. Tienes que hacer algo con los dones. No vale atachearlos. Pegar y luego. No. Tienes que bajar bichos. Entonces. Si por ejemplo. Ese es nuestro turno de 3 dones. Y luego. En turno de 5 dones. Bajamos un 4. Tiramos otra vez habilidad de este. Colocamos carta en el top. Volvemos a hacer habilidad de Flamingo. Ya son otra menos 2 cartas en campo. Es cierto que hemos metido mucha presión. Hemos hecho 2 ataques de 7. Hemos metido 3 cartas en campo. Pero si por lo que sea. Eso nos lo limpian. Empezamos a estar en un punto. Que es complejo. Es un cartonazo. No. No quiero. Que lo entendáis mal. El Barba Negra. Este es un auténtico cartonazo. Muy muy. Muy muy bueno. Buenísimo. Pero sin ningún tipo de dudas. Pero lo que me refiero. Es que hay veces. Que lo puedes tener en mesa. Y decidir no usarlo. Que digas. Vale. Quiero conservar las cartas. Necesito counterar el siguiente turno. Porque luego a la contra puedo ganar. Ahora mismo meter una carta extra. Tampoco me da tanto value. Y es perder cartas en mano. Entonces. Prefiero simplemente. Repartir mis dones. O hacer lo que sea. Y este turno. No tirar la habilidad de Teach. Que es algo que he visto a mucha gente. Perder partidas en el sim. Sobre todo. Por obsesionarse de todos los turnos. Que Teach esté en el campo. Tienes que hacer habilidad de él. Todos los turnos. Todos los turnos. Todos los turnos. Y si. Es una carta muy fuerte. Sobre todo los primeros turnos. Pero hay que saber gestionarla. Y no siempre es spamear. 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 La habilidad de Teach. Eso es algo. Que os dejo como consejo. Y luego ya cada uno. Haced lo que queráis. Ya digo. Probablemente. Es el deck más compacto. El deck mejor montado. Y la gran mayoría de torneos de este estilo. Creo que los va a ganar Doflamingo. Luego. Detrás de él. Probablemente está en Barba. Y este que vamos a ver ahora. Que es el Pluffy. Que Pluffy. La verdad. Es que. No tiene la potencia tonta. Que tiene Doflamingo. Que es algo. Tan. Tan. Tan fuerte. Pero. A cambio. Tiene. Toppens. Grande. De verdad. Tiene un 10. 12.000. Que esto entra en mesa. Problema de que. Esto entre en mesa. Como entra. Si entra. Teniendo tú. Una buena posición en mesa. Y estando tranquilo. Y cómodo. Es GG. Si entra. Teniendo el rival. Cuatro bichos en campo. A lo mejor. Te revientan la cabeza a la vuelta. Entonces. Ya no es. Bueno. Es GG igual. Pero en la otra. Dirección. Así que. Eso es algo que hay que tener. Y hay que. Más o menos. Jugar con cabeza. Con ese tipo de cosas. Lo bueno. No es un ladrillo. Al no ser un ladrillo. Lo puedes tirar de counter. Te la pela. Y este deck. Tiene una cosa muy buena. Tiene counters 2000. Blockers y demás. Para parar un tren. Tenemos. Usohachi de counter 2000. Pranosuke de counter 2000. Y otro. Usohachi de counter 2000. Entonces tenemos 10 counters 2000. Lo comparáis con los dos que tiene Uta. Y hay alrededor de una esquina. Aparte. Tenemos evento buscador. Que nos encuentra. Todas las cartas de nuestro deck. Lo cual es espectacular. Counters 2000. Útiles aparte. Rampeo. Bichos grandes. Con habilidades buenas. En general. Creo que me gusta. Un pelín más el Duffy. Pero no está muy lejos. Este pluffy. Problema que tiene. Pluffy también. El que hay que saber gestionarlo. Para jugadores nuevos. Puede ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque para los que no conozcáis. Lo que hace nuestro líder. En este caso. Es un monkey de Luffy. Morado. 5000 de poder. 5 vidas. Que active main. Podemos quitarnos una vida. Añadirnos esa carta de vida. A la mano. Y si tenemos. 0. 3. O más dones. O sea. No lo podemos hacer. Ni con 1. Ni con 2. O sea. En tu turno 1. No lo puedes hacer. Lo puedes hacer en turno 2. Y para adelante. Pero en turno 1. Da igual que vayas. Primero o segundo. No lo puedes hacer. Nos rampea un don. Como activo. Entonces. Puedes acelerarte mucho. La velocidad a la que llegas. A las cartas. De tal forma. Que puedes bajar. Antes de tiempo. Tu top end. A cambio de picarte vidas. Y aquí. Entra un poco. El conocimiento. De cuando puedo. Cuando no puedo. Que eso se gana. A base de práctica. Y demás. A ver. El líder es fuerte. Ya se está viendo. Que el líder es muy bueno. El soporte. Es muy bueno. Principalmente. Vamos a empezar ya con las cartas. Tenemos uso hatch. Y 3. 4. 4.000. Counter 2.000. Don por 1. Al atacar. Si tienes 8 o más dones. Resteas un bicho del rival. De coste 4 o menos. Bastante decente. La cosa es que no puede hacer target. Al propio bicho. Porque tiene que ya estar declarado el ataque. Entonces. A lo que giras. No lo puedes atacar. Pero. Por ejemplo. Si es un blocker. Puedes evitar. Que bloquee. Eso sí. Que por eso está guay. Luego tenemos. A Orobi. Es un 4. 5.000. Counter 1.000. O en play. Si tienes 8 o más dones. En tu campo. Destruyes un personaje del rival. De coste 3 o menos. Decíamos que no había mucho removal. En. En estos STs. Y más o menos así es. Aquí tienes. Removal. De verdad. Tienes el Jinbei. Y el Law. Entre comillas. Bueno. Y el Overhit. Pero es que estos devuelven a la mano. Estos en counter. Y al volver a la mano. Tampoco es la gran cosa. Aquí. De tal. Tienes el Backlight. Y el Shanks. Que. Shanks llega ultra tarde. Backlight. Sí que tal. Pero. Puta. No creo que sea una amenaza. Y aquí tienes solo el. El Newgate. Y tal. O sea. Todos los decks tienen un pelín. Un toquecito. Pero nada. Excesivamente grande. Aquí sí que tenemos ya algo más. Bastante decente. La cosa es que tienes que esperar un poco. Para poder usarlo. Pero como rampeamos bastante rápido. Y solemos llegar. Un turnito antes. A esos dones. Pues tampoco es el fin del mundo. Luego tenemos el Jinbei. Que es un 5 o 6 mil. Counter mil. Blocker. Que. En el turno de tu oponente. Si tienes 10 dones. En tu campo. Este bicho gana más. Mil. Entonces. Es un 5 o 7 mil. Para defenderse. Bastante difícil. De que te lo puedan quitar del campo. Bloquea bastante bien. Carta útil. Zoro Juro. Esto es lo que quieres jugar. Siempre. Siempre. En 3 dones. Vas primero. Zoro Juro. Y a ser feliz. Pero. Pero muy muy feliz. Muy 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 feliz. Porque lo que hace Zoro Juro. Es que. Cuando ataca. Si tienes. 3 vidas. O menos. Añades. Una carta. De tu don deck. Al campo. Y la pones. Como activa. Y a ser feliz. Entonces. Claro. Nosotros. Empezamos. Con 5 mil. O sea. 5 vidas. Nos picamos. Nos picamos. Una. Bajamos a 4. En turno de 3 dones. Bajamos al. Al Zoro. Al Zoro Juro. Nuestro siguiente turno. Si nos han pegado. Y han gastado. Y nos han metido un ataque fuerte. Ya estamos en 3. Ya no hace falta que nos piquemos más. Pegamos con Zoro Juro. Y ya. Rampeamos. A un. A un más. Y ya estamos a 7. Que podemos picarnos. Otra vida más. Y ya estamos a rango de empezar. O sea. Ya nos hemos rampeado 3 dones. Un poco la gracia. Zoro Juro es muy bueno. Te acelera muchísimo. Es una carta muy muy buena. Luego tenemos también al Chopaemon. Que es un 2-3 mil counter mil. Que on play. Si tienes 8 dones o más. Puedes poner como activo. Uno de tus personajes de Mugi. Con 6 mil de poder. O menos. Esto está guay. Porque el Jinbei es un 6 mil o menos. En nuestro turno. Pero en el del rival es un 7 mil. Así que. Oye. Eso está bastante fresquito. Pranosuke. Que es un 5-4 mil counter 2 mil. Que básicamente es lo mismo. Que bueno. Más o menos similar. Al Jotu de Barba Blanca. Que don por uno. Si tienes 8 más dones. Gana rush. Es un rusher impostor. Pero que nos puede salvar alguna partida. Luego tenemos al Honekichi. Que es un 4-6 mil. Este Brook raro. Que on play. Si tienes 8 dones o más. Es algo bastante repetitivo. Lo sé. Le das a 2 bichos del rival. Menos 2 mil de poder durante el turno. Bastante bueno para tradearme esa putada. Que sea un brick. Una putada bien gorda que sea un brick. Pero bueno. Como este deck tampoco tiene muchos. Pues se le perdona. Eventito buscador. Nos permite buscar cualquiera de nuestras cartas. Nuestras piezas importantes. Bastante nice. Ya lo hemos visto. 10-12 mil. El uso Hachi. Este es espectacular. Es un 3-3 mil counter 2 mil. Si tienes 8 más dones. Otra vez. Resteas un bicho del rival. De coste 5 o menos. Muy bueno para quitarte blockers pesados. Poder buscar el letal. Etcétera. Onami. Adivináis lo que tiene el efecto. Efectivamente. Es un blocker. Que si tienes 8 más dones cuando lo juegas. Traseas una carta a la mano. Y robas 2. Te permite ciclarte los bricks. Buscando cartas con counter. Meter un blocker. Es cierto que las estadísticas son una mierda. Es un 4-2 mil. Pero se juega como blocker pequeño para robar. Ya está. El Sangoro. Esto como permanezca en mesa. Da un dolor. Pero un dolor. Bastante. Bastante fuerte. Si tú por ejemplo metes Zoro Juro. Y luego metes Sangoro. Y no te consiguen limpiar bien el campo. Y luego puedes meter algún blocker. Hacer algún combito. Alguna cosa. Cuidado la que se te pueda armar. Porque Sangoro. Si tienes 8 más dones. Robas carta cuando atacas. Entonces. Star cada turno. Te pego. Robo carta. Te pego. Robo carta. Te pego. Robo carta. Es mucho. Mucho value. Que podemos sacar de aquí. Luego también tenemos este otro Zoro Juro. Que es un 4-6 mil. Que es un buscador de Moogies de 5. Entonces nos permite coger casi cualquiera carta de nuestro deck. Tranquilísimamente. Quitando esta. El resto creo que las puedes coger todas. Si no me falla la memoria. Sí. No me acuerdo. Sí. También las puedes coger todas. Menos esta. Mientras estás metiendo un 4-6 mil. Que no está nada nada mal. Sobre todo si lo combinamos con el Luffy Taro. Que 7-8 mil don menos uno. Te permite jugar un Moogies de coste 5 menos morado de la mano. Entonces podemos jugarnos tanto el Sangoro como el Zoro Juro. Si necesitamos un Blocker puede entrar un Nami. Puede entrar también el Jinbei. No sé. Tiene opciones bastante grandes. Si necesitamos por ejemplo destruir. Pues podemos llegar a tirar de Orobi. Hay que tener cuidado sobre todo con estos efectos de 8 o más. Porque es eso. Si la bajas en turno de 8. Te haces el don menos uno. Estás en 7. No funciona. Esto lo tendrías que hacer a partir de 9. Pero sin más. Rampeamos mucho. Ya que interesante. Lo que digo. Contra por ejemplo Barba Blanca. Tienes que tener cuidado con el hecho de que. Si tú te picas vidas. Y él te pega como un camión. Te puede llegar a reventar muy fácil. Pero. Pero. También tienes la consistencia. Y lo bueno de saber. Que teniendo los números aquí. Tenemos. 10 counters 2000. Que es mucho. Bricks. Como tal. Tenemos 4. 8. 10. 12. Que tampoco son tantísimos. Es algo sostenible. Aparte. Tenemos ciclado un poquito de cartas. Esto es un evento buscador. Con el que podemos buscar counters. Si lo necesitamos. Entonces. Realmente Bricks. Que no te das quitado bien de la mano. Hay 2. Bueno. Sin más. O sea. Serían 4 cartas en total. Y es un deck bastante equilibrado. Problema. Como ya hemos visto. Casi todas las cartas necesitan llegar a 8 dones. Para tener un efecto realmente potente. Normalmente lo que os decía. Primer turno. Queremos jugar el Zoro Juro. Y luego. Bueno. Si salimos segundos. Bajar el otro Zoro Juro. Tampoco es mala opción del todo. Luego ya. Normalmente. Queremos buscar el Sangoro. Y a partir de ahí. Ya ir a dolor. Con combo de Luffy Taro. Más cualquiera de otros de estos. Y ahí ya empezar a jugar. Y si llegamos a late. Bien. Poder plantar un Luffy Gear 5. Y si no. Ir metiendo blockers. Para ir tradeando bien la mesa. Mientras seguimos generando ventaja. Y seguimos metiendo presión. Y con eso jugar. Esta es la estrategia principal de este deck. Que ya digo. Entre el top 3 de decks. Sí que se encuentra. Para mí. Los. Los 3 mejores. Ya los hemos visto. En mi opinión. Que son el Barba Blanca. El Doflamingo. Y el Pluffy. Luego ya un poco iré a ordenar estos decks. Pero. Por ahora estos son los que más me gustan. Luego tenemos el Smoker Negro. Que me parece que. Como producto. Está guay. Tiene cosas muy interesantes. Tiene cartitas. Muy muy buenas. Como son. La Tashigi. La Hina. El Sengoku. Cartas muy 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 interesantes. Para jugadores de negro. Problema que tiene. Es que el deck no me parece que esté del todo bien planteado. Como producto cerrado. ¿Por qué? Vamos a empezar a mirar un poco cartas que tenemos. Primero que nada. Vamos a irnos. Como siempre. A tema de counters 2000. Que podemos estar viendo un poquito por aquí. Y decimos. Vale. Tenemos 8. Que no está mal. Tenemos 4 Surus. 4 Vergos. No son los morados. Pero. Oye. Es aceptable. Está bien. 8 counters 2000. Bien. Luego tema de counters 1000. También bastante bien. Tenemos 4 Bricks. 6 Bricks. 10 Bricks. Bueno. No son los 30 de la otra. Pero. Sin más. 10 Bricks. Son asumibles en un deck. Y el resto de counters 1000. No está mal. Tenemos buscador también. Problema con buscador. Nos manda cartas al trash. Que a ver. En este tipo de formatos. Mandar al trash y al bottom. Casi es lo mismo. No tiene mucha más ciencia. No te cambia la cosa. Pero. Empezando ya un poco con los efectos. Que aquí es donde. Donde sí que me quiero parar. Es que nosotros aquí. Tenemos 4. Rosinantes. Que es blocker. Que. Vale. Tenemos 4 blockers. No hay mucho más. Aparte. De los Garps. Que son otros 4. 8 blockers. Menos que otros decks. Pero está bien. Es un número con el que puedes jugar. Pero. Y ahora sí que a lo que voy. El tema de los efectos. Suru. Baja coste. Vale. Bien. Suru. Baja coste. Blocker. Vainilla. El Mepito. Básicamente. Cuando ataca. Baja coste. Luego. Si hay un personaje de coste 0. Se bufa. Bien. Sí. Pero baja coste. Vainilla. Baja coste. No puede ser destruido en combate. Está bien. Busca. Sabéis que. Lo que hace este señor. Congela. O sea. Frena ataques. Que bien. Te gana tempo. Buscador raro. Baja coste. Y destruye. Dadones. Y baja coste. O sea. Tenemos con que. Baja coste. Baja coste. Baja coste. Baja coste. Baja coste. Destruye. Y destruye. A cambio de trasearnos una carta en mano. Te destruye solo un 3. Entonces. A ver. Estamos ante un deck negro. Con mucha bajada de coste. Al que le cuesta horrores destruir. Muchísimo. Entonces. Creo que puede llegar a pasar un mal rato. No porque Smoker me parezca ahora mismo un mal rato. El líder. De hecho. Con estas cartas. Me parece un líder muy muy decente. Pero necesita las cartas tontas de negro que lo acompañen. Y aquí no las tiene. Para los que no conozcáis a Smoker. Lo que es. Es un líder mono negro. 5.000 de poder. 5 vidas. Que don por 1 active main. Le da menos 1 de coste a un bicho del rival. Y si hay un coste 0. Después de dar este don menos 1. Gana más 1.000 de poder. Para el turno. Que luego el bicho lo matas o lo que sea. El más 1.000 se queda. Es en el momento en el que tú hagas. Vale. Activo a Smoker. O sea. Le doy un don. Activo a Smoker. Menos 1 aquí. Y ahí se mira si hay un 0. Si hay un 0. Se da el más 1.000. Si no. No. Luego lo que pase. Si bajas cartas. Si destruyes. Y tal. Es irrelevante. Es simplemente en ese momento. Y si. Puedes sacar y convertirlo en un 6.000. Con el don 7.000. Ya le puedes pegar más o menos bien a todo. Pero claro. Yo me planteo este deck contra por ejemplo el barba blanca. Y te puede llegar a sufrir contra Doflamingo. Claro. Te planta la mesa todo rápido. Te empieza ahí pegar, 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 pegar. Tú no tienes una forma muy muy clara de poder limpiar esa mesa más que a cabezazos. Y tampoco a cabezazos tan buenos. Porque el mepo se bufa si hay un coste 0. Sí. Pero se bufa a 5.000. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco es la gran cosa. No tienes una potencia a fuego. No tienes una carta de Toppens. No tienes nada. Y solo tienes una carta que destruye. Y aparte. No destruye bien. Porque destruye 3. Es que sí que con la habilidad de Smoker ya destruye 4. Con lo cual le llega a las cartas de Doffy. Pero es que ya te fuerza a dar un don aquí. Tienes que activarlo. No poder buffar al líder. Con lo cual se queda en un 6. No en un 7. Bajar Kobe. Trasear otra carta de mano. Y te has gastado 2 cartas en limpiar una sola. Has desaprovechado medianamente un don en la habilidad de líder mal. Me. Me. La que salva un poco. Tashigi. Problema. 2 copias. Si Tashigi fuera a 4. Me callaba bastante más fuerte. Pero Tashigi va solo a 2 copias. Tashigi lo que hace es que on play. Si tu líder es Smoker. Menos 4 le costa a un bicho. Lo cual ya de por sí está bastante bien. Porque le puedes dar por ejemplo un doncito a Smoker. Yendo en curva de 6. Activar habilidad. Y vas a pillar el buffo siempre. Y luego active main. Si este personaje fue jugado a este turno. Solo se puede activar el turno en el que la juegas. Traseas. No haces KO. Con lo cual te saltas los on KO. Que esto es muy bueno para quitarte el marco blocker. Quitarte el Kingdew. Sobre todo. Estas cartas. Porque mandas directamente al trash. Un personaje de coste 0. Entonces esta carta es simplemente demasiado buena en Smoker. Y si vemos Tashigi en mano. Si tu coges barajas y sacas y ves 2 Tashigi. Estás bien. Le das la mano al rival. Eres demasiado bueno. Y es lo que hay. El problema como Tashigi se esconde abajo del deck. Te vas para casa calentito. Es un buen resumen. También tenemos cartas interesantes como Hina. Que don por uno. En el turno de tu oponente. Gana más 4 de coste. Que aquí. A no ser que estés en Mirror de Negro. Tampoco es que tenga una relevancia ultra ultra grande. Para protegerte del Barba Blanca. De 7. Y para que el Lono te lo pueda bonfear. Tiene alguna utilidad. No una locura. Pero sí que tiene utilidad. Y luego active main. Tienes que poner una carta que tengas en el trash. En el botón del deck. Y te permite dar un don rasteado a tu líder. O a un personaje. Normalmente va al líder para poder tirar la habilidad de Smoker. Pero volvemos a lo mismo. Necesitas reductores. Necesitas más cosas. Que tampoco tienes tanto. Y ahí es el problema que también le veo a la Ice Age. Que tienes un evento reductor que es absurdamente bueno. Pero es que lo reduces a qué. Si no tienes Coby o tienes Hina. O sea perdón. O Tashigi. Tampoco. Y aparte. No hay bichos tan 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 grandes generalmente. Tú lo que sueles querer quitar. Aquí. Seamos sinceros. El Luffy de 10. Si entra. Pues estás fastidiado. Pero aquí lo que normalmente buscas quitar. Es el Sanji. El Luffy. Son estas cartas más. De media partida. Aquí. Cualquiera de los 4 es target. Aquí. El Shanks. Sí que es una de las pocas cartas. Que le veo una utilidad buena a ese Ice Age. Para poder combarlo con Tashigi. Y el Barba de 7. Sí que tienes algún que otro target. Cierto. Pero dependes de combo. Entonces tú pongo que por ejemplo. Para limpiarle una carta al rival. Tienes que hacer Ice Age. Coby. Descartarte carta. Para limpiarle. Por ejemplo un 7. Para limpiar un Luffy. Necesitas Ice Age. Coby. Descarto carta. Te has gastado 3 cartas. En limpiar una sola. Es bastante. Bastante ineficiente. Aparte. El bicho que metes en campo. Es un 4000. Porque me digo. No bueno. He bajado. 3 cartas en mano. Pero he limpiado un bicho al rival. Y yo he metido un bicho grande. Que aparte me ha hecho. Me ha recuperado una carta del trash. Luego. O sea. Te digo. Bueno vale. Bien. Trado aceptable. Pero es que estás metiendo un 4000 en mesa. Que tampoco te aporta nada. Nada. Que es como. Ok. Bien. Pero sin más. Es lo que digo. Al negro lo veo flojito. Tienes cartas como el Sengoku. Que tienes. Trasheando dos Navies. Si tu líder es Navy. Robas 3. Por lo cual. Realmente es un 3 por 3. Porque tú tienes que bajar a Sengoku. Que es un 1000 en campo. Que no te va a aportar demasiado. Y. Trashear dos. Entonces. Pierdes tres cartas en mano. La que juegas y las dos. Y robas tres. Te quedas igual. Básicamente es un ciclado. Para poder llegar a buscar estas Tashigis. Bastante. Fuerte. La verdad. Y poder buscar también. En algún caso. Los Cobis. Y las cartas que vayamos necesitando. Poder descartarnos. Los Ice Age que no necesitemos. Quitarnos un poco las cartitas que tal. Y. Luego también. Tenemos a Garp. Que es otro bicho. Que es un Blocker. Que. Active Main. Devolviéndonos una carta del Trashear al botón del deck. Mete menos uno una vez por turno. A ver. Es más de lo mismo. Más Reductor. Más Reductor. Más Reductor. Más Reductor. Pero la destrucción. Muy muy pobre. Es cierto que con Smoker. Gracias a la reducción. Podemos meter. Leches bastante graciosas. Porque nos buffamos. Pero. Pero. No creo que sea lo suficientemente competitivo. Como para poder. Pelearle. Por ejemplo. Bien a Doflamingo. El Smoker. En ese matchup en concreto. Te gana bastante. Porque si eres capaz de encadenar. Un par de Smokers. Puedes hacer bastante daño. Pero es que hablamos a lo mismo. Te fastidia. Otra carta. Aparte. Y. Es como. Está bien. Es muy buena. El matchup contra Doflamingo. Sin esta carta. Creo que no se puede ni jugar. Pero es que te está traseando. Otra carta de la mano más. Entonces. Como veis. Estás todo el rato. Perdiendo mano. Perdiendo mano. Perdiendo mano. Perdiendo mano. Perdiendo mano. Perdiendo mano. Y. Contradex. Que tienen capacidad. Lo que veíamos aquí. Nami. Te sigue generando. Sanji. Te genera robo. El evento buscador. Te permite encontrar las piezas que necesitas. Etcétera. Moria. Te recupera cartas del trash. Esto te genera robo. Con esto y esto. Puedes devolverte cartas a la mano. Que te hagan falta. Empezamos a ver. El Mihawk. Te cicla. Uta. Arroba. Con el propio líder de por sí. Por la habilidad. Barba Blanca. Tiene más cartas que el resto. Por sus propias vidas. Aparte. De que tiene buscador. Y claro. Tú luego llegas a negro. Y es como. Todo le hace perder mano. Si. Tienes el buscador. Pero. La carta que mejor tal. Es el que. Cicla. Que curioso. Solo tienes dos. Y. Estás pillado. Porque no tiene robo. Por ningún lado. Y pierdes. 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 Es como. Te hace perder cartas en mano. Te hace perder cartas en mano. El Ice Age. Es una carta medianamente muerta. No sé. En general. No me acaba de gustar. El. El deck de Smoker. Como está montado. Para ser como producto cerrado. Ahora bien. Os gusta negro. Queréis jugarlo igual. Y lo jugáis agresivo. Como he comentado antes. No tanto a destruir. Sino a. Vale. Te bajo a cero. Para poder. Activar habilidad de Smoker. Te tradeo fuerte a mesa. Te. Tal. Pues es una opción. Pero. Es desaprovechar mucho. La potencia de negro. El jugador de esta forma. Me parece el peor deck. No. No me parece el peor deck. Me parece que está un escalón. Por detrás. De los otros tres. Sí. Me parece que está un pelín. Por detrás. Del barba blanca. Del dofi. Y del pluffy. Y ya para cerrar. Que me está quedando. Vídeo largo de narices. Tenemos este katakuri. Que lo tenemos aquí. El 720. Que. A ver. El kata. Como líder. Está guay. El líder. Está guay. Es un 5000 de poder. 5 vidas. Mono amarillo. Don por un atacar. Miras. Una vida. Del top. De. Quiero decir. Miras. La vida del top. Tuya. O del rival. Puedes escoger el que quieras. Y luego. La dejas en el top. O. La mandas para el bottom. Y luego. Te ganas. Más 1000 de poder. De esta forma. Puedes saber. Lo que te viene a ti. O lo que le va a venir al rival. Cuando le vayas a pegar. Y te estás bufando. Por un don. Pegas de 7. Lo cual. Está bastante. Bastante bien. Para meter presión. Luego. Un poco. Como hemos hecho. En los otros decks. Cartas. Así empezamos. Con números. Counters 2000. Cuantas cartas. De counter 2000. Tenemos. Tenemos al Strussen. Tenemos a la Brulé. Y creo que si no me falla la memoria. No hay nada más. De counter 2000. Con lo cual. Tenemos 4 counters 2000. Y 4 counters 2000. 8. Un poco en la media. No llega al nivel de plufi. Pero. 8 counters 2000. Está bien. Es jugable. Counters 1000. Como veis. También tenemos. Bastante. Bastante cantidad. Tenemos. Tema de Bricks. Solo tenemos. Si no me falla la memoria. 8. Porque este cata. Tiene counters. Si no estoy equivocado. Si tiene counter. Y el resto. Tiene todo. Todo mínimo. Counter 1000. Así que. A ver. 8 ladrillos. Son jugables. Perfectamente. Con 8 counters 2000. Y el resto de cartas. Con counter 1000. Así que. Está bien. Pero el problema que le veo a este deck. Son los bichos per se. Vainilla. Que ok. Blocker pequeño. Ok. Smoothie. 4 o 5 mil. Counter 1000. When attacking. Te picas una vida. A cambio de que este bicho gane más 2000 de poder. Un poco flojillo. Tiene el trigger. De que si te sale. Puedes trasear una carta de la mano. Y jugarla de gratis. Hooding. Carta que nos busca. Big Mom Pirates. Lo cual está bien. Porque te entra todo el deck. Struzen es exclusivamente counter 2000. Eventito. De tu líder. O un personaje. Gana más 5000 de poder. Durante el combate. Por 2. No está mal. Como evento defensivo. La verdad es que va fresquito. Y el trigger. Traseas dos cartas de la mano. Y te curas uno. Está guay. Si lo puedes ir colocándotelo un poco también el trigger. Gracias a la idea de Akatakuri. Te puede llegar a salir en un momento. Que marque bastante la diferencia. Trasearte dos de mano duele. Pero oye. Te está alargando la partida y demás. Problema que tiene eso. Que no tenemos ningún topend grande de amarillo. Que suele ser el punto fuerte del color. Así que un poco doloroso. Luego tenemos el Thunderbolt. Que a cambio de trasearnos una vida. Trasearla. No picarla. Sabes. No es. Ojo. Me pillo la vida y me la mando a la mano. No, no, no. La mandas directa al trash. Directamente a tomar por saco. Destruyes un coste 5. A ver. Eso está bien. Te permite quitarle presión al Doffy. Te permite quitarte cartas molestas. Como puede ser el Sanjen morado. Pero es a costa de perder dos cartas de recursos. La vida que mandas al trash y el Thunderbolt. Entonces. Está bien. Pero hay que usarlo con cabeza. Luego tenemos el Dai Fuku. 4 o 5 mil. Que don por un atacar. Tienes que añadir una carta del top o el botón de las vidas a tu mano. Y añade una carta del top del deck al top de las vidas. Básicamente. Tú miras una carta y dices. De tus vidas con la habilidad de Katakuri. Y dices. Esto es Pocho. Pues gracias a este señor dices. Pues lo Pocho. Que no tiene trigger. O que no lo quiero en vidas. Me lo mando a la mano. Y me coloco una carta nueva en vidas. Que puede ser algo útil. Luego tenemos el Pecoms Vainilla. El Kata de 5. Que es un 5 o 6 mil. Counter 1000. Blocker. Active main. Una vez por turno. Pones una vida. O sea. Perdón. Pones la vida del top de tu zona de vidas. La pones boca arriba. Y le puedes dar un don resteado a tu líder. A uno de tus personajes. Es para activar habilidades. Etcétera. Activar la habilidad de Katakuri. Activar la habilidad de Daifuku. Lo que sea. Problema de esto. La vida tiene que ser puesta. Boca arriba. Si la vida está boca arriba. Tú no puedes poner una vida boca arriba. Boca arriba. Entonces no la puedes activar. Así que. Ahí está un poco la puta de este señor. Pero oye. Es un blocker decente. Luego tenemos el cracker. Que es un 4 o 5 mil. Counter 1000. Una vez por turno. Si este personaje fuera acercado por efecto. Puedes trasear el top de las vidas en su lugar. Está bien. Pero es que volvemos a lo mismo. Y tiene el mismo trigger. De trasear carta. Haces cosas. Que por cierto. El Thunderbolt. Tiene trigger de destruir 5. Que se me había olvidado. Brulé. Counter 2000. Con un trigger decente. Que nos permite ver. Y colocar vida del rival. Y luego. La Brulé. Va para la mano. No se va para el tras. Al activar el trigger. Lo cual es importante. Pudding. 3-2000. Counter 1000. On play. Añade una carta. Del top. De las vidas a tu mano. Y esto. Lo que te permite. Es enderezar. Un personaje. De Big Mom Pirates. De coste 3 o menos. Ponerlo activo. Básicamente. Enderezarlo. Y el trigger. Restea. Bicho de coste 3. Del rival o menos. Costes 3. Que quieras poner. Como activos. Aquí. El Pecoms. Es como. Ok. Basura. Y luego tenemos la Mama. Que es un 6-7000. Que te traseas una carta de la mano. Y el rival escoge. O trasearse el 2. O trasearse una carta de las vidas. Que está bien. Está guay. Lo que decía. Tema de Counter 2000. Está bien. Tema de funcionalidad del deck. Está bien. Pero. A nivel de potencia. Creo que se queda como el smoker. Está un pelín. Por detrás. Está un poco más flojo. De lo que debería. Tenemos blockers. Sí que tenemos. Una cantidad medianamente de CT blockers. Tenemos cartas interesantes. Pero creo que le falta un poco de artillería. El líder carrilea mucho. El líder carrilea bastante aquí. Las cosas como son. Pero aún así creo que le falta. 4 Thunderbolts. Por ejemplo. Si salen en vidas. Se celebran. Pero lo que no está escrito. Ahora. Como los veas en mano. Vas a llorar muy fuerte. Porque un Thunderbolts lo juegas. 2. Estás zumbado. Pero vale. 3. Ya estás completamente loco. Y cuarto. Es que quieres tirar tú solo la partida. Así que. No sé. Lo veo bien. Si os gusta. Y queréis jugarlo. Podéis llegar a ganar con él. Sin. Un grandiosísimo problema. Pero. Lo veo un escalón por detrás. Básicamente yo ahora mismo. Mi top 3. Serían eso. Doflamingo. Newgate. Barba Blanca. O como lo queráis decir. Y Pluffy. O sea. Pluffy. Doffy. Barba Blanca. Luego un escalón por debajo. Estarían. Katakuri. Y Smoker. Y el que menos me gusta para este evento per se. Es la Uta. Que me duele mucho. Pero es que con. Con esta lista. Es. Es muy difícil. O sea. Dependes completamente de ver Gordon. Para no ser un. Una muralla. Pero en el mal sentido. Ser un ladrillo. Y. Es que si no ves Gordon. Estás muy muy fastidiado. Y si ves Gordon. Y te lo limpian. Porque tienen. Casi todos los decks tienen capacidad de limpiártelo. De una mejor o peor manera. Estás jodido igual. O sea. Ahí está un poco putada. Ya digo. Dependiendo matchups. Y dependiendo un poco también habilidades. Del jugador y demás. Cualquiera de estos tres decks. Tanto el rojo. El azul. O el morado. Creo que deberían ser los favoritos. Si me preguntáis. Uno en concreto. Uno en concreto. Dofi. Aparte te deja. Ya el pillarte el starter de Dofi. Te deja en una muy buena posición para montarte el deck. Es un deck que en 8, 5 y en 9. Va muy bien. No es excesivamente caro. Probablemente es lo que más recomiendo. Si algún jugador que no tiene tanta experiencia dice. Quiero jugar algo más en serio. Y quiero montarme mi primera cosita y tal. Vete por Dofi. Es lo que más te podría decir. Y poca cosa más. O sea. Ya digo. Espero que esta guía os haya ayudado a preparar el evento. Aquellos que vais a participar. Sobre todo aquellos que estáis empezando en el juego. Y queríais tener un poco de información. Acerca de por dónde tirar. Por dónde orientar. Si estáis empezando. Y tenéis dudas. O andáis algo perdidos. Me podéis contactar a mí. O tenéis el discord del canal. En la descripción. Que es un discord de casi mil personas. Donde organizamos partidas. Torneitos. Respondemos dudas. Compartimos barajas. Hablamos sin más. Entonces. Cualquier cosa que tengáis de dudas del juego. Oye. No entiendo esto. No tengáis miedo. Podéis preguntar. Y yo. O cualquier otra persona de la comunidad. Para lo que necesitéis. Para echaros una mano. Sin ningún tipo de problema. Ya digo. Poquita cosa más. No tengo mucho más que añadir. Cualquier duda. Me la podéis dejar abajo en los comentarios. En discord. Como he dicho. También tengo twitter e instagram. Si os ha gustado el vídeo. Y os ha parecido útil. Dadle a like. Suscribíos. Activad las notificaciones. Y poquito más tengo que añadir. Gracias. Si habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.